Aunque el estado de Puebla presume el origen del ronpope en México, esta bebida dulce y de áspera consistencia se ha convertido en uno de los estándares culinarios de Mazamitla, en donde sus pobladores le impregnan características propias con frutos locales. Luis Manuel Chávez lleva 28 años al mando de la fábrica de cajeta Mazamitla, donde realiza el proceso para elaborar el tradicional ronpope. El proceso de ronpope se pone a hervir la leche con azúcar, carbonato, ya que hirvido se le echa el huevo, el color y hasta que rinde. En los sabores del ronpope hay nueces, almendras, piñón, café natural y pistachos. Son producciones 100% naturales, son de la región. Además de elaborar cajeta, chongos zamboranos y conservas de frutos de la región como el durazno, el fuerte de la producción es el ronpope, que se ha constituido como uno de los licores más famosos por su dulce sabor y además es utilizado en repostería o como un digestivo. Con información e imágenes de Lucia Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.